Ayuda a estas vidas Señor, ayuda a los padres Sé que muchos padres están pasando por momentos Que sientes que es enfermedad, no te deja en paz Pero déjame decirte que Dios está dispuesto de levantarte de nuevo Pero solo dale a Él, entrégate a Él en esta noche Reconcíliate con Él Reconcíliate con Él en esta noche Reconcíliate con Él en esta noche Solo dile papá, perdóname Papá, perdóname Más Espíritu Santo Más Espíritu Santo Queremos más de Tu presencia, papá Más Espíritu Santo Queremos más de Tu presencia, Jesús Queremos más de Ti, papá Señor, porque tenemos sangre de Ti Mi corazón anhela Tu presencia, papá Nuestros corazones anhela más de Ti Solo deja que el Espíritu Santo guíe a Tu vida Solo deja que el Espíritu Santo tome el control de todo en esta noche Sabemos que las iglesias cerraron unos par de meses, hermanos Tal vez Tú te quedaste Tal vez Tú dijiste, ya no voy a la iglesia Pero yo te digo algo, que esta noche regresa Regresa adelante de Él Sabemos que no hay mejor lugar Es estar retido antes No hay mejor lugar No hay mejor lugar Es estar a los pies Oh, papá Eres sabido Eres poderoso, re Otro como tú no hay Espíritu Santo Otro como tú no hay Espíritu Santo Yo me doy el mal de ti Esta noche Oh, Espíritu Santo Señor, si estamos aquí, papá No es porque buscamos, papá Será que, Padre, para medicina muchas vidas No más que, Padre, para medicina muchas vidas No más que, Padre, para medicina muchas vidas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Jesús! Estoy con Jesús Con Jesús Con Jesús Estoy en la luz En la luz En la luz Y amamos Señor Oh, Jehová Señor nuestro Oh, bendito sea tu nombre Oh, papá Oh, papá ¡Gracias, Jesús! Oh, Dios Oh, Jehová Señor nuestro Oh, Juan ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! La luz y las estrellas 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 La luz y las estrellas